Hola amigos, bienvenidos al canal de Libertium. Y hacía algún tiempo que no podíamos grabar vídeos por inclepencias, ferias locales y demás. Pero bueno, ya estamos todos, ya estamos también totalmente operativos. Bueno, no me enrollo más. Hoy, vehículo espectacular, donde lo haya. Pero no espectacular porque yo lo diga, no, no, espectacular porque va a faltar vídeo de los paquetes que se le ha montado este vehículo, ¿vale? En principio, os indico, Roller Team, Kronos, perfilado, 291 TL, cama transversal y cama en salón automática, ¿vale? Un vehículo súper compacto, ¿vale? Con tan solo 6 metros de distancia. Nos pedís mucho este vehículo. Este vehículo este año ha venido muy poco, en muy pocas ocasiones, porque ha sido llegar y vender, ¿vale? Un vehículo con solo 6 metros, atento, perfilada en 6 metros, ¿vale? Os detallo, el vehículo se ha montado con los 4 paquetes fundamentales que trae la gama Kronos, ¿vale? Es el pack Kronos, el pack Matic, que ya os anticipo que es el cambio automático, el pack Safety Plus y después está montado también ya con el pack Go, ¿vale? El nuevo pack de la temporada 2023, ¿vale? Que ya trae todo el multimedia, que ahora lo veremos, un multimedia increíble. Accesorios nuevos o partes del vehículo, nuevo para 2023, un accesorio muy cómodo, que es el acceso a la batería directo desde el exterior del vehículo. Algo muy útil para cualquier avería, cualquier cambio en la batería, lo tenemos directamente desde el exterior, no hace falta desmontar el mueble. Como el vehículo, durante el vídeo, ¿vale? Habréis visto ya todos los accesorios que trae. Por mucho que lo vaya yo diciendo, no os vais a quedar con todas las gamas que se le ha montado. O sea que lo vais a ver a lo largo de todo el vídeo. Entonces, vamos a hacer algo cortito, conciso, pero veréis la amplitud del vehículo en el interior. ¡Accedemos! Bueno amigos, aparte de cachondeo como el que siempre tenemos, estáis viendo lo que es el multimedia, ¿no? Esto parece un televisor en vez de un multimedia, esto va cada día más grande y más grande y más grande. El que le han puesto ahora es espectacular. Bueno, viendo lo que es el pack safety, ¿vale? Uno de los componentes tiene todo lo que es el salpicadero ya nuevo, de Ford, ¿vale? Un sistema nuevo, ¿vale? También que se le ha cambiado lo que son los oscurecedores, ¿vale? Los oscurecedores nuevos, para mi gusto, son mucho más cómodos, más funcionales, ¿vale? Son menos robustos que los anteriores, pero la menos robustez lo que hace es que se partan menos, ¿vale? Y se está comprobando día a día y son súper útiles. Y sobre todo, súper cómodos de montar y de quitar, ¿vale? El, no sé si veis por aquí, lo que es el funcionamiento del volante se sigue teniendo con todo lo que es el paquete integrado de Ford, ¿vale? Todos los mandos al volante, por supuesto, bueno, lo que es el cambio automático secuencial, el cambio de marcha, el control de crucero en el volante, ¿vale? ETC, ETC. El vehículo este ya viene montado en lo que es la tapicería nueva de Roller Team, ¿vale? Es un tacto espectacular y súper cómodo. Después de la amplitud, como ya me conocéis, que soy bastante grandecito, vemos que se está muy cómodo aquí adentro, ¿vale? También indicaros el modelo este, la 291 TL, tiene la cama, es algo muy cortita de diámetro, ideal para, bueno, dos personas, ¿vale? Es ideal porque lo pide mucha pareja y demás, pero también tiene la necesidad, ¿no? Tiene la peculiaridad de también transformarse en vehículos para cuatro plazos. Adivina, adivinanza, ¿qué tenemos aquí? Bueno, amigos, aquí el arquitecto, el ingeniero que hace estos modelos es increíble como estructura y como organiza lo que es el interior de los vehículos. Como vemos, en la parte debajo de la cama, lo que es el acceso al garaje, que aunque nos comemos esto del garaje, pero vais a ver que sigue siendo bastante amplio. Esto antes era acceso directo al garaje, pero bueno, imaginemos toda la cajonera que se ha podido montar en el acceso. Y, muy importante, el accesorio de la barra para colgar camisas y vestidos largos, ¿vale? Aquí lo vemos, que es bastante amplio. El vehículo, aunque en seis metros, lo volvemos a repetir, pero con todo el accesorio de un vehículo de 7,40. La nevera de 135 litros de TESFOR, increíble. La cocina exactamente igual que cualquier otro vehículo con los tres fuegos, increíble. Accesos en la cocina, innumerable. Como os digo, hay cosas que cada día nos sorprendemos y mira que hacemos vídeo de todos los elementos, pero nos sigue sorprendiendo. Otra cosita, no vamos a cortar vídeo y lo vamos a hacer directo, ¿vale? Para que veáis la funcionalidad, ¿vale? Yo estoy aquí en el salón, me vengo hacia atrás y entro en el cuarto de baño. El cuarto de baño es lógico, no puede ser con ducha separada completamente, pero sí es con ducha en la parte del lavabo. El vehículo de seis metros, como decimos, con todos los accesorios exactamente igual que un vehículo de 7,40. Y, bueno, la verdad, poco más tengo que decir. Ahora lo vemos un poquito por el exterior y por el interior os vamos a detallar los elementos que vemos más necesarios, ¿vale? Para lo que es la habitabilidad del vehículo. Bueno, amigos, de nuevo en lo harto una cama. Como siempre, me encanta esta tierra por todos lados. Elementos que se nos olvidan. Son tanto que es complicado explicaros todas las cositas nuevas que se le van montando a la autocaravana. Elementos LED, tanto en la parte posterior, en la parte delantera, en la parte de la cocina, del salón. Todo eso lo vais viendo como son los elementos. Todos los accesorios y componentes tienen tomas de USB. También dentro de la cocina hay tomas de USB aparte, ¿vale? Eso siempre es algo que se puede modificar porque a los clientes que compran autocaravana siempre le damos la opción de poder instalar alguna toma de USB o de mechero en cualquier parte donde ellos vean. Tampoco es necesario porque es una instalación muy sencilla. Y nada, amigos, como siempre, dadle aquí al like, dadle allí al suscribir y dadle eso. Y bueno, cuando queráis. Aquí, calle Lira 14, en Jerez de la Frontera. Aquí estamos, Libertium Cádiz. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.